Esta pena que siento en el pecho, tan profunda me está desangrando Que en todos los lujos del mundo, no me vean los vídeos que sabrán Como hay nadie en el mundo que crees, y el dolor me hace cañar Desgraciaste con un padre de loco, de cariño y de amores sinceros Te llamaste en una rotina, que creció en el mundo y me avanzó Algún día beberás tus cariños, al transporte te llevo el primero Hoy aprendo lo que dice el dicho, que el dinero no es todo el alma Tu me diste amor por mis pies, como cuando me desnude Ya me ha espantado tu entrega, y me he cambiado mi vida Desgraciaste los malditos, de cariño y de amores sinceros Te llamaste en una rotina, que creció en el vino el agua cero Algún día beberás tus cariños, al transporte te llevo el primero André complaciéndose este lindo, complaciéndose, muchas gracias Gracias por los aplausos, sigaselo pasando bonito, sigaselo pasando excelente Salud a la Copa Raider Flores, el gallero de Chicago, por ahí nos piden muchachos Por ahí para la gente también de Houston, Texas, para el amigo Rafael Román Vamos, que se la sigue pasando bonito también ahí en las transmisiones en vivo de Perranes del Norte, sí señor Para Don Amador y para Luis, nos piden Helenita también muchachos Para toda la familia Fernández, saludos Antes tenemos el gallero de Chicago, para la gente que nos está viendo las transmisiones en vivo, es Tomiza, sí ¡Originazo, pariente! ¡Contra la gente! ¡Pero le dueño, saludos! ¡Pero le dueño, saludos! Allá bastante dinero, supo que había una ciudad, un tanto de perro, trajo al vallopolor, con planta de los santeros. El delincuador, los partidos, es como tiene comparte, y en el Estado subida, un tanto de poros con su parte, con el dólar es su amigo, para poder apostar. El delincuador, los partidos, es como tiene comparte, y en el Estado subida, un poco chiquita del cielo, de dinero americano, con la sangre al vallopolor. El delincuador Cuando hicieron las apuestas, y el desperdó temida, todo le iba al mar repito, ya sabía que era una fiel, y en el gallo colorado, agarraba el motivo miedo. Los partidos, los partidos, es como tiene comparte, y en el gallo colorado, agarraba el motivo miedo. El delincuador El delincuador El delincuador También el delincuador El delincuador El delincuador